Máximo Ramón Ortiz Pero en aquel entonces la única manera de cargadarse era a pie o en bestias Cuando llega a su casa, su madre había fallecido Con el duelo en el corazón, se inspira en un ritmo llamado el sandungueo Que con la conquista se hizo un ritmo musical universal La sandunga ismeña tiene una variante muy interesante a diferencia de la sandunga del género musical Uno se escribe con S el género musical y la sandunga ismeña se escribe con Z La sandunga viene de una frase en zapoteco que es el sandunga Que quiere decir una canción perfecta Para ustedes, esto es un pedacito de lo que van a escuchar el concierto musical de Oaxaca El próximo domingo en puntito de las 5 de la tarde Estamos dando una pequeña probadita nada más de lo que van a escuchar el domingo Y digo agradeciendo a todos los medios de comunicación Por toda la difusión que nos pueden dar Esto es para ustedes la sandunga ismeña de la autoría de Máximo Ramón Ortiz Máximo Ramón Ortiz Amén. 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 Corazo. Para ustedes muchas gracias. Al Almasán, tan solo 16 años. Es así como queremos ver a los jóvenes. Los queremos ver cantando. Los queremos ver en el arte. Los queremos ver en algún deporte. Los queremos ver en las calles. Queremos justamente que tomen un instrumento musical, un lápiz Que puedan promover sus raíces, sus orígenes Porque somos orgullosamente mexicanos Su servidor, con la gran responsabilidad de haber nacido en el bello estado de Oaxaca Con mucho cariño, mi nombre es Luis Cruz Este concepto musical se llama Bacanda Bacanda en zapoteco significa sueño Es una palabra de origen zapoteco, el ismo Bacanda en zapoteco